Ahí vamos con la marinera tal cual. Ajo, cebolla, los mejillones, acordaros siempre, incluso en el último momento, echarles un olorcito, ahí, así me gusta, ¿eh? Para que no cante, es decir, de repente a lo mejor siempre hay que revisarlos varias veces, de esa manera te aseguras de que no se te estropee toda la cazuela, porque si alguno no está perfectamente bien, enseguida lo puedes identificar, sacarlo, y de esa manera vas mucho mejor. Ok, tenemos los mejillones aquí dentro, una vez que los tenemos así, vamos allá. Cogemos una buena copa de brandy. Adentro. Sí, señor, ahí la tenemos. Retiramos de la campana y le damos fuego. Flambeamos un poquito el brandy. No vamos a darle tanta importancia en este arroz a la carne en sí del mejillón, sino a su sabor. Por lo tanto, vamos a mantenerlos aquí en la salsa un poco, ¿eh? Para que se, para que otorguen todo el sabor al jugo con el que luego vamos a hacer el arroz. Una vez que le hemos puesto el vino blanco, le vamos a poner la salsa de tomate. Es una salsa de tomate casera. Le vamos a poner una, dos y tres cucharadas. Como veis, tampoco lleva... No son unos mejillones con tomate, sino que lleva tomate. Un poquito de picante. Esto no puede faltar, pero lleva una gotita. Ahí. No tiene que picar, lleva una gotita de nada. Y como necesitamos hacer un poquito más de caldo con estos mejillones, le voy a añadir un poquito de fumet de pescado. Pero no es un fumet de pescado, en realidad es un caldo de pescado. ¿Qué quiere decir esto? Que ponemos unas espinas, una cabeza de pescado con un poquito de perejil, lo revimos diez minutos y lo colamos. Entonces no es un fumet, es un caldo de pescado. Aunque comúnmente también le llamamos fumet. Lo voy a dejar ahora tres o cuatro minutitos. Como digo, vamos a sacrificar la carne de los mejillones, pero vamos a conseguir un jugo riquísimo para cocinar nuestro arroz. Mirad lo que he hecho. Hemos cogido el caldo que teníamos en la olla grande, lo hemos pasado a una tartera. Y aquí tenemos el arroz. Así que echamos el arroz. Bueno, fijaros. Han pasado diecisiete minutos. Mirad cómo tengo el arroz. Yo quiero hacer un arroz meloso, pero no lo voy a meter al horno, sino que fuese un arroz caldoso, vamos a decirlo. Entonces aquí lo tengo en una textura perfecta. Está en la textura en la cual el arroz todavía guarda una tersura, pero le faltan todavía dos cosas muy importantes. Una, le voy a poner todos los mejillones con un poco más de caldo. Son los mejillones que acabamos de sacar. Y cuando hacemos un arroz caldoso no tenemos nunca que taparlo. Si yo ahora mismo le pusiera una tapa a esta cazuela, lo que le pasaría a este arroz es que el arroz absorbería este líquido que tiene y entonces se quedaría seco completamente. Luego, una vez que tenemos así el arroz, a mí me gusta darle un toque genial al final con aceite. Pero fijaros lo que hacemos. Le pongo un chorrito de aceite de oliva, virgen extra, en este caso arbequina de Toledo, que es un aceite espectacular. Y lo que hago es ligar el arroz en el último momento para que me quede más meloso todavía. Viscoso, que diría mi hijo Diego. Entonces lo muevo un poquito, ya veis, y lo ligo. Lo puedo hacer así ayudándome con la cuchara o si no, como si fuera unas cocochas o algo. Cojo el arroz, le doy un par de vueltitas y lo ligo. Entonces coge el perfume del aceite y lo servimos. Como veis, lo que os decía al principio, es solo arroz, pero con mucho sabor. Y luego tiene esa textura melosa, caldosa, que le viene fenomenal.